Después de que varios feriantes fueron instalados en lugares alternativos al playón A del Parque Urbano Central, estos se manifestaron en una marcha de protesta, exigiendo los trabajos de reconstrucción de este playón para evitar contingencias en la Feria de la Lecita 2024. Nosotros estamos marchando justamente para que se arregle lo que es el playón A, la reparación en su totalidad de lo que es el playón A del embovedado del Parque Urbano Central y también se respete el convenio firmado con el exalcalde Juan del Granado en cuanto al compromiso que se ha asumido de la administración del campo ferial en conjunción con FENAER. Y necesitamos que realmente nuestras autoridades ediles pongan de sus mejores esfuerzos para que se presente un proyecto final de restauración al respecto. Estamos en estado de emergencia, por lo tanto se ha decidido que la la cita no se mueve hasta que nuestras autoridades ediles nos escuchen y lleguen a hacer una firma formal señalando que en octubre ya debería estar este campo ferial adecuado para llevar una feria, puesto que Navidad entra en el mes de noviembre y posteriormente la Feria de la Cita. Estamos exigiendo dignidad cultural a esta feria patrimonial. Gracias. 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 Gracias.